Nos hemos organizado un día que nos hemos dedicado a conocer el caso de Torto. Aquí, con actividad, aquí viene en nuestro programa, aprovechando la luna de mar, la luna de los himnos y banderas, hoy nos hemos llegado a encontrar información en la escuela, tocando cosas relacionadas con Aruba. También nos hemos hecho aportar el conocimiento de muchos, trabajando en un caso de Torto para encontrar información en el caso de Torto. Entonces, aquí tenemos el primer estilo de casa que todos existen en nuestra isla, y nos podemos ir a algún día en la isla, y todos los viajes no tienen información. Y pensé que nos acercamos al Parque Arricot, que nos hagan más para nosotros, para hacernos por 13 años en Muchaná, para que haya conocimiento de Jele, que también nos hagan un futuro para nosotros, para nosotros, para nosotros, para nuestro conocimiento personal, pero también ahora con 13 tópicos en la escuela, que también pueden participar y contar de Jele. Aquí tenemos la primera actividad que nos hicimos en Muchaná, en Aya, aquí, y seguramente para tener más, para la parte educativa, nos hacen más actividad que en Muchaná, y también para hacernos por el conocimiento de la escuela. Estamos deseando una feliz temporada de Himni Bandera, para que nos acompañen y para la familia, lo cual nos damos a mí, para que nos acompañen de otros, pero la Hobby Bomba nos acompañe de nosotros también, y nos hagan de nosotros, para que nos acompañe de nosotros, para que nos acompañe de nosotros, y entre más nos sabe de nosotros, que nos acompañe de nosotros, y entre más nos acompañe de nosotros, y nosotros también nos acompañe de nosotros, y de nosotros. las escuelas de Gialuna, Tejabiana, las escuelas de nuestra ciudad y las escuelas de nuestra escuelas de nuestra ciudad. Me quiero felicitar a todos los Arubianos y a todos los que vivan en Europa, un feliz día de Hibnibandera y gozzi a vivir el día y guarda nuestra dieta.